tal amigos en esta ocasión quería mostrarle pues una serie de programas que son una excelente alternativa en el caso para para linux no ubuntu min y derivados si a lo que sería el cccleaner en windows no entonces qué alternativas tenemos nosotros acá en ubuntu bueno tenemos en un principio tres sí y bueno son estas que ven aquí primero bueno vamos a evaluar cada una de ellas si primero vamos a mirar la interfaz y luego la cantidad de archivos que pueden eliminar y las diferentes funciones que tienen cada uno aquí bueno en primera instancia tenemos a lo que sería super este bueno este programa tiene una serie de opciones no la primera de ellas es bueno lo que sería eliminar los documentos recientes lo que serían los comandos y lo que copiamos en la terminal lo que sería aplicaciones recientes también utilizadas y lo que serían las miniaturas si también tenemos integración con el navegador puede eliminar los cookies el historial el caché sí y bueno estas serían las opciones que tiene el programa sweeper está ahora en la versión 1.9 si bueno entonces nada más daríamos aquí y empezaría a eliminar los archivos bueno el segundo lugar pues está el ubuntu linux si bueno este programa viene con más opciones por ejemplo aquí de aplicaciones por ejemplo para chrome chromium firebox y thunderbird si los navegadores y el gestor de correo entonces aquí podemos seleccionar no que queremos que se elimine de cada uno por ejemplo caché si cada una de las carpetas donde se encuentran alojadas los archivos entonces aquí seleccionamos también en personal si lo que serían las miniaturas también y aquí todo lo que serían los paquetes que antes nosotros instalamos cada vez que instalamos un paquete se descarga ese archivo no y siempre queda ahí almacenado no como en los archivos temporales pero se pueden eliminar no esos archivos clicando aquí en apt caché y aquí serían los paquetes de configuración no pero esto pues mejor no tocarlo lo que sería la configuración y bueno éste está en la versión 1.0.2 bueno aquí en este caso da un total de 1.5 gigas que se podría podrían eliminar fácilmente no aquí bueno ahora vamos a pasar a lo que sería pues el más conocido que es bleach bit este tiene dos opciones una que es esta y la otra también o sea el mismo programa que se puede ejecutar pero como súper usuario no como root que ahí pues le dan los permisos bueno entonces en esta opción no nos da vemos que es un programa mucho más completo con un pues no ni con más grandes posibilidades bueno está en la versión 1.1 1.10 este bueno aquí nos aparecen las aplicaciones las cuales podemos eliminar el caché no por ejemplo adobe reader también lo que serían las paquetería no el bash el historial de la terminal también chromium este también tiene posibilidad de escáner profundo no aquí para eliminar los archivos de respaldo archivos temporales estas opciones y las marcamos no nos aparecerá una alerta no que hay que tener cuidado con esos archivos yo prefiero no utilizarlos además que se hace muy lento eliminar estos archivos los escáner profundo también tiene firefox flash google chrome libreoffice también miniaturas y también lo que sería la parte del sistema aquí por ejemplo los archivos dañados los puntos de esto que son los archivos escritorio archivos temporales bueno liberar espacio esto también es tardado bueno también tiene para liberar memoria la papelera portopapeles bueno y tiene un montón de opciones más por ejemplo aquí tiene una opción este que nos muestra la vista previa de que archivos se van a eliminar bueno vamos a ver que archivos se eliminarían en este momento si y si diéramos en limpiar entonces vamos a esperar que termine el programa y hacer un poco la comparación con 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 el anterior programa no hubo un tubo cleaner entonces pues vamos a esperar bueno aquí ya nos arroja un resultado si espacio a recuperar del disco 2,64 gigabytes comparado con un punto y eso pues debido a la mayor cantidad de opciones igualmente no están marcadas todas así que se podría recuperar muchísimo más espacio aquí nos dicen cuántos archivos se van a eliminar y las operaciones especiales que este es donde se requiere el permiso de súper usuario bueno también tiene otras opciones que sería triturar archivos esta opción es para eliminar archivos y que luego no puedan recuperarse con programas como testdix o photoreg si estos programas de recuperación de archivos una vez eliminado entonces triturar archivos lo que hace es pues eliminar el archivo de una vez y sobre escribir esos datos para que no se pueda recuperar bueno entonces aquí les dejaré un archivo no que muestra cómo instalar cada uno de estos programas es muy sencillo el primero sweeper se instala desde la terminal con el siguiente comando o también desde el centro de software o gestor de paquetes sinaptic el Ubuntu Cleaner pues si primero agregamos los repositorios actualizamos y instalamos bueno también tenemos por acá el BLEAGE BIT que también se hace de manera de terminarlo con el sudo apt-get install BLEAGE BIT y aquí les dejo también la página oficial así que si hay versiones más recientes para descargar y bueno esto sería todo tres alternativas excelentes para lo que sería recuperación de espacio en el disco si en lo que es linux ubuntu min sorry elementary OS si y derivado bueno esto esto sería todo este bueno si el vídeo les ha ayudado les ha servido en algo pues pueden dejar su like pueden dejar un comentario cualquier duda o sugerencia y bueno esto sería todo y nos vemos en la próxima y